Dime Dios mío, por qué reniego Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pistotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que cien de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quiere ver regresar Ahí le vas un saludo, compa Fernando ¡Adiós! 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 Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Ni jugar he perdido Ni jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quiere ver regresar Te he salido de mi tierra En buscarme algo mejor He dejado a mi familia Con la esperanza de algún día Volver, volver La bendición y un fuerte abrazo Miles de sueños por cumplir La suerte me tomó la mano Diciendo adiós y lagrimeando Me fui, me fui Y aquí andamos trabajando A veces el sol sacando Y hasta días sin dormir Todo se ha por esos viejos Que han dado su vida por mí Siempre con la frente en alto Cada día más los extraños Son mi fuerza pa' seguir Mi único consuelo Ya sé que falta menos Para abrazarlos de nuevo Yo sé que andamos lejos Pero los llevo siempre en el corazón ¡Eso, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y es imponente! Diariamente los recuerdos Me ayudan a sobrevivir Allá en la casa de mi abuelo Con la familia conviviendo Con la familia conviviendo Su vida por su vida por mí Siempre con la frente en alto Cada día más los extraños Cada día más los extraños Son mi fuerza pa' seguir Mi único consuelo Ya sé que falta menos Para abrazarlos Para abrazarlos De nuevo ¿Cómo están? Acá seguimos trabajando De sol a sol Para progresar Sin descansar Todas las noches Me acuerdo de ustedes Cuando les daba un besito Antes de dormir Y quiero llorar Porque no están aquí Recordé Que mi niña Va a cumplir años Y se ha convertido En toda una mujer Y yo no estaré Que el chamaco Que más te extrañas De tanto estudiar Para no terminar Como su papá Sin identidad Por ser ilegal Y he perdido la cuenta De todos los años Que llevo viviendo En otra nación Ya hablo otro idioma Pero mis raíces Están bien presentes En mi corazón Como estira yo el sazón Que le daba a mi madre Esos frijolitos Con todo su amor Y ese abrazo Que el viejo me daba Como me hace falta Sentir su calor Esto da Para mis seres Queridos Que nunca los olvido Que son mi motor Y donde quiera Que andemos La raíz Siempre estará En nuestra tierra Y es Jero García Ya he perdido la cuenta De todos los años Que llevo viviendo En otra nación Ya hablo otro idioma Pero mis raíces Están bien presentes En mi corazón Como estira yo el sazón Que le daba a mi madre Esos frijolitos Con todo su amor Y ese abrazo Que el viejo me daba Como me hace falta Sentir su calor Esto da Para mis seres Queridos Que nunca los olvido Porque son mi motor Y son mi motor Que ganas de volver Pero no puedo Ya falta poco Para regresar Que ganas de abrazar A los que quiero Y más cuando Me dicen Vuelve ya Por toda mi familia Dios le ruego Y si me vine Fue para avanzar Que sepan que en el corazón Los llevo Y me dan fuerzas Para trabajar Extraño a mi pueblito Y a su gente Ese bonito Olor a libertad No saben La tristeza Que se siente Querer y no Poderlos abrazar Acá las cosas Son muy diferentes Y vive solo Para trabajar Se gana bien Pero también Se pierde El tiempo Que jamás Va a regresar Espero Espero que Me puedan Perdonar Ahí le va Paisanos Puro Paderante Extraño a mi pueblito Y a su gente Ese bonito Olor a libertad No saben La tristeza Que se siente Querer y no No poderlos Abrazar Acá las cosas Son muy diferentes Y vive solo Para trabajar Se gana bien Pero también Se pierde El tiempo Que jamás Va a regresar Espero Me No puedan Perdonar Si No No Dios Que jamás Gracias.